No hay miedo a hacer las cosas, si te provoca hacer algo o crees que eres bueno en algo, hazlo Por más que te digan que no, que no vale la pena, que no vas a poder, tú hazlo Siempre te defiende en ti mismo y las cosas que tú quieres y las cosas que tú crees que puedes hacer Y vas a ver que vas a conseguir ¡Suscríbete al canal!